Hacia 1985 vivíamos en una casa en la playa de Gijón, al lado de la playa. Había muchas chicas diferentes por ahí en esa época. Nos estábamos dedicando al sexo deportivo con extrema frecuencia y parecíamos más bien una manada de monos en celo. Había una chica que tenía un gran talento sexual. Pues para ella hicimos esta canción que se llama Eres una puta. Eres una puta, pero no lo bastante. Tu boca vuelo como un escape de gas. Todo ese culo lleno de peligros. Vámonos al baje. Haremos un guateque. Encima del rebelde. El amor apesta. Pero no lo bastante. Mueves bien el culo. Cuando estás borracha. Ciega y valiente. La vida te ha estafado. Eres una puta, pero no lo bastante. Tu boca vuelo como un escape de gas. Y todo ese culo lleno de peligros. Vámonos al baje. Haremos un guateque. Encima del rebelde. Júna. La vida te ha estafado. Pajota.